Y te lo decíamos al inicio de esta edición que se viene la nueva colección de Grey Mayas que va a ser presentada en Terranova Eventos en la ciudad de Roldán el 25 de septiembre en un gran desfile que no solamente vas a encontrar mayas sino otros productos, otras empresas de la ciudad de Roldán que van a estar allí presentes. En este caso estuvimos en la Casa de la Cultura, se están desarrollando los ensayos con las modelos que van a estar participando, estuvimos dialogando con ellas que nos comenta cómo se preparan, también con Graciela que es la representante de la marca y además estuvimos dialogando con Héctor Benavides que es parte de Cultura de la ciudad de Roldán que ellos se están fomentando y apoyando estos eventos y además con otras producciones que se vienen en la ciudad. El primer desarrollo acá en la ciudad, un desfile de moda y que anexamos difusión laboral. Estamos de la mano de Héctor que me acompaña en forma de agradecimiento por el espacio que nos brinda cada 15 a 20 días con los chicos que pueden venir a hacer sus respectivas prácticas. El móvil nosotros lo llamamos por el hecho de que todos los participantes nos centramos en un mismo sitio, en este caso a desarrollar un desfile de modas con lo cual cada uno trae parte de su trabajo a un mismo espacio. Esto se va a desarrollar el 25 de septiembre aquí en la ciudad, en el Salón Terranova. Tenemos aproximadamente 20 marcas a exponer, entre ellas emprendedores y muchos prestadores de servicio y con una capacidad de público más o menos en 240. Por mi parte yo voy a presentar lo que es la colección de la nueva temporada de Grace, son vallas de diseño y por otro lado tenemos mucha variedad en los rubros. Tenemos hotelería, óptica, prestadores de servicio como dije antes, emprendedores, mucha indumentaria, hay centro de estética y lo bueno que no solamente son de acá sino también de nuestro alrededor con lo cual lo hace más versátil aún a lo que es el movimiento en cuanto a difusión. La temática con la nueva cápsula que vamos a jugar un poco este año es de colibríes con lo cual también va a estar allornada el desfile, todo lo que es la ambientación. Son más o menos entre tres modelos de estampas de diseño que tenemos plasmadas en nuestras lycras, así que bueno, se viene re linda la nueva colección. ¿Y cómo es la venta de entradas? ¿Ya comenzó? ¿Cómo podemos hacer para adquirirlas? Sí, ya comenzó, la pueden obtener en Rivadavia, 118, local 2, estamos de 9 a 12 y de 17 y 30 a 20 horas y ahí bueno, la pueden ir a buscar cuando ya quieran, ya están listas. La Secretaría de Cultura tratamos de promover todas estas nuevas cosas que están llegando a Roldán y que me parece que le hacía tanta falta, así que nosotros ayudamos a todos los que tengan ganas de traer nuevos proyectos, la Secretaría de Cultura los acompaña y los ayuda en todo. Con este condimento que también pueden participar otras empresas y claro, potenciar sus lugares de trabajo y esto fomenta también a que otras industrias o otros pequeños emprendedores puedan mostrarse en este día. Exactamente, además lo que estaba hablando con Grace es que también podemos traer nuevos talleres aquí a la Casa de la Cultura, que me parece que nos faltan como talleres de modelaje y estamos intentando ampliar todo el abanico de cultura para la ciudad. Y estamos con los chicos, no llegamos a reunir siempre la totalidad, porque bueno, se entiende que son chicos de acá, de la ciudad, de Rosario, de Funes y demás. Entonces, bueno, cuesta por ahí organizarnos y juntarnos a todos, pero tratamos de hacerlo cada 15, 20 días, hacer sus respectivas prácticas para poder llegar bien y estar todo impecable para ese día y puedan representar a las respectivas marcas y emprendedores. La convocatoria va a ser el primero de agosto, está estipulada a las 3 y media de la tarde, así que los espero a todos en el showroom para hacer esta nueva convocatoria, ya que necesitamos más varones, si bien tenemos muchas mujeres, pero bueno, necesitamos varones. ¿Requisitos? Que sean mayores de 15 años. Lo bueno es que no tienen que tener necesariamente ser ya modelos o tener prácticas dentro de lo que es una pasarela. Bueno, acá hay parte de las chicas, no están en su totalidad, faltan bastante, pero bueno, algunas de ellas van a hacer algo de difusión. Cuéntenme cómo se están preparando para este evento. A full estamos, la verdad que muy bien con las clases. Estamos practicando caminata, perdón, pasarela, poses, y nada, estamos nerviosas esperando que sea el día. Ví la convocatoria y dije, bueno, ¿por qué no? Y me sumé y bueno, la verdad que me encanta, aparte siempre me gustó todo lo que es modelaje, ropa, todo este mundo, digamos. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo son las sensaciones previas? La verdad, primeramente agradecida con Grace por darnos la oportunidad a todas, que esto es nuevo. Para mí es nuevo porque la verdad que nunca hice esto y que bueno, de todo se aprende y está bueno esto lo que estamos haciendo porque es algo nuevo para todas, porque casi ninguna estaba haciendo esto, algunas muy pocas, ella creo que también desfilaba, pero somos muy pocas las que hacíamos esto. Y nada, muy emocionadas por que llegue el gran día, estamos muy emocionadas por eso y bueno, nos tomamos el compromiso de verdad de hacerlo y que va a haber mucha gente en el desfile, mucha gente importante. ¿Cómo era el nombre que va a venir? Daniel Casanovo va a estar y bueno, vamos a aprovecharlo también porque esto puede ser una puerta para seguir creciendo nosotras en esto. Capaz que bueno, nos convertimos en modelos profesionales en algún momento, pero bueno, lo vamos a aprovechar y lo vamos a disfrutar. Bueno, nosotras venimos sábado por medio generalmente y nada, practicamos acá pasarela, tenemos como una simulación de pasarela acá en el medio y traemos nuestros zapatos para ir más o menos preparándonos y nada, nos van enseñando cómo ir pasando, depende de la marca, el emprendimiento que sea, por ejemplo si es alta costura tenemos distintas poses, distintos pasajes, lo mismo si hay que desfilar con cosméticos o con carteras, accesorios, así que nada, nos van enseñando de todo un poco y ya estamos la mayoría preparadas para el día, ya falta re poco. ¿Las expectativas y cómo te venís preparando para ese día? Las expectativas están súper altas, todas nos estamos perfeccionando en pasarela, giros, pasadas, posturas y nada, estamos re agradecidas con Grace porque todo esto está siendo gratis, nos dio una oportunidad a todas y a la mayoría que no tenemos experiencia, estamos re agradecidas y súper emocionadas. Bueno, la verdad que para mí también es la primera vez, yo no soy tampoco de esta provincia, así que es todo nuevo para mí, yo vengo de la provincia de Buenos Aires por un trabajo, va por un contacto en realidad y bueno, nada, estoy súper agradecida con el grupo también porque me recibieron re bien, me siento re contenida también y aprendiendo un montón, siento que ya estamos preparadas también, por ahí nos faltan algunas cositas pero le ponemos toda la onda y nada, yo también estoy súper ansiosa y espero que salga todo genial.